Son expertos, ¡expertos, Bob! ¡Nos esperan a todos! ¡Nos esperan a todos! Podría ser el fin de Dolby Araña Oye, tranquilo, no te pases el listo conmigo, muchacho Ah, sí, muerde el cero ¡Córrale, córrale, córrale, córrale! ¡SAS! ¡SAS! Varias bromas malas después ¡Ya es toda, güey! ¡Todo termino, señores! ¡No tenemos escapatoria! Recuerdenme como un héroe Mira ese potencial ¡Esta perra está loca! ¡Tengo miedo en este momento! Sabes que nunca estás solo cuando estás con Cristo Así que, ya veremos qué sucede Estoy un poco nervioso ¿Qué le pasa a la puta gente, tío? ¿Es negro? Hay destinos peores que la muerte ¿Pero qué coño está haciendo? ¡Es un pendejo! ¡Skerson! Lo sospeché desde un principio Unos momentos después No, cabrón, eso es pasarse de pinche lanza ¡Pinche ratas, caraza! La risa ha preocupado tanto por mí No, Marces, esto es milagroso No pasanle las rosas de Guadalupe ¿Qué? ¿Es negro? La rifaste, Fernando ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro ¿Qué buena onda? ¡Panche tu madre! Hoy, hoy... Hoy me van a tocar la flauta, ya verás ¡Qué buen servicio! ¡Puta, qué ofertón! Esta mierda es de trabomo ¿Qué estoy haciendo con mi vida? La decepción La traición, amigo Rosy, me agrada este chico Varias bromas malas después ¡Panche tu madre! ¡Panche tu madre!